FUTBOLMANIA FUTBOLMANIA Y LA JUGADORA DEL CHELSEY SAM KERR Ahora si empezamos repasando cual es el diseño que Nike ha implementado en esta segunda versión de DREAMSPEED Vemos que casi toda la parte superior está diseñada en un color llamativo, en un color amarillo fluorescente que dotará a estos jugadores de una gran visibilidad en el campo Estas Nike Mercurial DREAMSPEED 2 están inspiradas en la velocidad de la luz Como bien sabéis el siglo de Mercurial es aquel siglo que Nike orienta directamente a aquellos jugadores veloces y que busquen una gran tracción en el campo Es por eso que aquí en el esbush de la zona exterior de Nike podemos ver una serie de números Estos números es la unidad de segundo luz, que son los metros que recorre la luz en un segundo en condiciones de vacío Siguiendo con el concepto de inspiración de la velocidad de la luz Si nos fijamos en la zona inferior de la bota, en la zona de la placa Vemos una serie de gráficos que pasan de un color azul turquesa, azul celeste, amarillo fluorescente, rojo y naranja que lo que quiere representar son los colores que adquiere la onda de la luz En la zona trasera de la bota es donde encontramos el logo de esta colección Podemos ver las siglas MDS que hacen referencia a Mercurial DREAMSPEED y el número 002 Que hace también referencia a la segunda versión de esta colección En la zona interior de la bota encontramos el último detalle específico de esta colección Vemos, al igual que en la zona posterior, las siglas de MDS-002 y el logo de CR7 Aunque esta bota, como hemos dicho, la van a usar tanto Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Sam Kerr Una vez repasado todo el diseño de esta Mercurial DREAMSPEED 2 Vamos a repasar un poquito por encima cuáles son las tecnologías que Nike continúa implementando en las Nike Mercurial Superfly Vemos que la parte superior está confeccionada completamente en el material de Flyknit Como bien sabéis, el Flyknit es este material textil que nos va a ofrecer un excelente ajuste Para recubrir este material de Flyknit, Nike ha añadido otra capa con microrugosidades Que nos van a aportar un excelente grip con el balón a altas velocidades En la zona posterior, al tratarse de la versión Superfly, encontramos este calcetín Que nos va a ofrecer un mayor ajuste en toda esta zona del tobillo Si seguimos con la zona inferior de la bota, vemos aquí una costura que recorre el centro de esta zona inferior Aquí se puede ver que Nike añade la tecnología de Flyknit 360 El material confeccionado en la parte superior, vemos que se expande por toda la bota Consiguiendo así una sensación envolvente En cuanto a la placa, como ya sabéis, las Mercurial introducen en su gama Elite Una placa modular dividida en dos partes Cuatro tacos laminados en la zona posterior Que se combina también con distintos tacos de la misma forma en toda la zona delantera de la bota Finalmente, también decir que aparte de esta Superfly, también tendremos disponible la versión sin calcetín La versión B, por además también de todos los takedowns o gamas más básicas de este modelo Además también, en la gama Elite, como siempre, vemos que Nike nos añade su Gymshack para transportar cómodamente estas botas Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Donde os hemos presentado la segunda versión de las Mercurial Dream Speed Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, la podéis dejar aquí abajo en los comentarios Que os la vamos a responder También queremos saber cuál es vuestra opinión respecto a este diseño Yo personalmente creo que Nike ha hecho una versión muy llamativa y atractiva de esta Dream Speed También, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros a nuestro canal Chicos y chicas, nos vemos en la próxima, adiós Si queréis saber todos los de la red, a la antigua, a la antigua, toda la zona interior, no, inferior Una sensación de, sensación envolvente Vemos que tenemos, no os riáis cabrones En verdad es complicado hablar ¿Sabéis si queréis hablar?